¿Has visto a esos hombres, Perry? Nos están buscando. ¿Qué vamos a hacer, Perry? Para ser franco. ¿Tienes un amigo que se llama Franco? ¿Dónde está? ¿Va a sacarnos de esto? Ya lo tengo. ¿Qué te parece si involucramos a alguien más? Sí, buscaremos a alguien. Bien pensado, Onik. A tu amigo Franco no se le hubiera ocurrido esto, ¿eh? Vencer a esos dos adontados perros terrícolas. Esta nave espacial es falsa. Ya sé lo que pretendéis. Estáis planeando engañarme. ¿Queréis ir de este planeta sin mí, tú y tu amigo Franco? Vamos a dormir un poco, Onik. Pronto amanecerá. A ver, una vez más. Nave, falsa. Trajes espaciales, falsos. Estamos en peligro porque el equipo de investigadores es muy real. Ese equipo encontrará dos falsos perros extraterrestres y nos libraremos del peligro. Dime si lo has entendido. Sí. Bien. Ahora debemos esperar que llegue ese equipo. ¿Tú pretendes dejarme fuera de la nave e irte con tu amigo Franco en el último minuto? Oh, Onik, espera. Un rapetir, varias... Ha estado cerca, ¿eh, Max? ¿Max? ¿Quién es Max? Si tú puedes inventarte a un amigo llamado Franco, yo también. ¿Por qué no os vais a dar un paseo y nos dejáis en paz? Mira, Onik, Franco no es un amigo. Franco de franqueza. Franco es un adjetivo. A mí no me importa lo que sea. Vamos, Max. Vamos a jugar al escondite. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!